Música ¿Qué tal, eh? Súper bien, como si estuviera aquí desde el siglo pasado. ¡Velevías! ¡Velevías! ¡Velevías ya está! ¡Ya está aquí con Vero, mi prima! Estoy anonadada de lo abusada que es su prima, Charron, y parece de pendejo y cuaro. No, 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 qué barbaridad. A ver, ¿y tú qué nos traes, Juanito? Pues yo ya, ya, ya me lancé a terreno, como en los viejos tiempos. Ya, ya, ya. Estuvimos haciendo un recorrido por varias partes. Realmente estoy sorprendido por lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Jalisco. Está padrísimo. Pero, ¿sabe qué? Yo no sé usted en su programa, en otros espacios, pero como que el asunto en Jalisco no está teniendo la preponderancia mediática que ha tenido, por ejemplo, Guerrero, Veracruz. Sí, porque es que hay más descabezados. Ya ve que llama más la atención descabezado que descuartizado, quemado. Pero bueno, les soy sincero, yo no sabía que hay un problema al interior del cárter de Jalisco. ¿Ah, cómo? Hay una fragmentación ahí. Están peleando. Que vayan a terapia de pareja. Ya ve que subieron el video de los dos chicos. No tienen ni 30 años, ¿eh? Tienen un año de agente. Oiga, pero qué gacho que se deslindaron los del aceite. No, pero bueno. No, no, no. El asunto es que la PGR está, pero bueno, ya hemos hablado. Muy mal, pues que defiendan a sus muchachos. Veamos esta pieza y les cuento. Y súbale al audio para que le entienda. Venga de ahí. Suelta la Bipao. Son varias señales de que algo fuerte ocurre fuera de reflectores en Jalisco. El sábado 10 de febrero, un enfrentamiento entre dos grupos de la delincuencia organizada en los límites de este estado con Zacatecas dejó un saldo de seis muertos. Un día antes, un comando armado entró a un restaurante en Tlaquepaque y acribilló a seis personas que se encontraban en el lugar. El 3 de febrero, en dos ataques diferentes en el municipio de Tonalá, fueron acribilladas siete personas. La estadística señala que en los primeros diez días de este mes se registraron 62 ejecutados en todo el estado. Estas son imágenes que se conocieron en octubre pasado de una banda de huachicoleros, asaltantes y secuestradores que se hace llamar de manera teatral el Cártel de Santa Rosa de Lima que opera en la zona de ductos del Bajío, principalmente en Guanajuato. Informes del gobierno federal refieren que la inclusión de células de este grupo al mando de un individuo identificado como José Antonio Yepes Ramírez para enfrentar al Cártel de Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara sería una de las explicaciones del incremento de la violencia en Jalisco. Buenas tardes, yo soy Octavio Martínez Quiloso, soy de la PGRC. Buenas tardes, yo soy Alfonso Hernández Villavicencio y soy de la PGRC y no. Detrás del secuestro de los dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR que desaparecieron en los límites de Nayarit y Jalisco el pasado 5 de febrero está el Cártel de Jalisco Nueva Generación que mostró en imágenes a los dos jóvenes funcionarios que formaban parte de la operación Titán Escudo anunciada a la prensa hace unas semanas por el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida. Las sospechas de fugas de información desde adentro de la PGR para ubicar a los dos agentes y privarlos de su libertad demostró que el objetivo que se fijó el gobierno de capturar a Nemesio Ceguera Cervantes alias Enmencho antes de que concluya el sexenio será una tarea mucho más complicada de lo que los nuevos responsables de la política interior imaginaron. Para el almohazo, Juan Vele Díaz Señora... Híjole, qué complicación, ¿eh? Sí, es que... Qué complicación... No todo el país es el Estado de México, ¿verdad? No... Pero bueno, estaban viendo que el asunto es más complicado de lo que esperaban Realmente ese es un problema gravísimo La fuga de información No saben en la PGR qué funcionarios, qué gente está sirviendo estos intereses Ocurren las fiscalías de los estados Oiga, este... ¿Y qué opina de lo que ya soltaron tanto Mancera como la señora Barrales? De que el narco entró a la Ciudad de México por Tláhuac, o sea, por Morena ¿Qué opina de eso? Bueno, es que no conocen Tepito, creo, ¿no? O sea, realmente no conocen Tepito No conocen San Miguel Teotongo en Iztapalapa Los señores, pues bueno, realmente con un depa en Miami Y con una cadena de restaurantes Creo que los señores están un poquito alejados de Gustavo Amadero Y toda esa zona que colinda con el Estado de México Realmente las redes del tráfico de drogas aquí en la Ciudad de México Tienen más de 20 años Y la preponderancia es de que ahora el aeropuerto de la Ciudad de México Es una de las fuentes de ingreso y de salida De muchas de las cosas que el crimen organizado trafica Teniendo como paso la Ciudad de México A ver, pero y otra cosa Se les hace como que decir no hay cárteles Como que no es malo Pero ¿Quiénes son los que se matan a balazos? Los narcomenudistas Claro Y mientras haya de diferentes bandos Aquí en la Capirucha, pues se va a calentar la plaza Claro Esta del terror Hoy por Twitter subieron imágenes de una balazera en el sur de la ciudad Nuestro compañero Omar Patiño lo comentará más tarde En la zona de la Coxpa, División del Norte Dos chicos, uno al parecer de Guerrero Fueron tiroteados Y bueno, esa zona también es una zona caliente Y todo Es un asunto semántico del señor Mancera Que cárteles, cárteles, por favor Como si fueran menos peligrosos Claro, es delincuencia organizada, punto Señora Beledías 424, mi cuenta de Twitter Seguimos en contacto Gracias Beledías 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 Ya se va de aquí Gracias